Hubo un momento en que se cansó, paró de la marcha porque estaba allá. Sí, pero pues es terco y lleva años haciendo eso, con su cámara al hombro, pesa y los empujones, porque hay quienes son tranquilos, pero es que hay otros que son pura pasión, se lanzan fuerte, pero nadie con deseos de hacer daño. Y sí estuvo Jesúsa, salimos juntos en lo que iba a ser la descubierta, pero se fueron quedando por lo mismo, porque estaba muy fuerte la presión y se pudo organizar de otra manera, pero la idea era, a ver, vamos a hacerlo como siempre.